muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border bienvenidos capítulo número 8 de project son void y continuamos aquí con el amigo oscar redondo continúa lloviendo no sé qué hacer para que no llueva y no mojar pero está está dejando de llover prácticamente sí 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 voy a subir un poquito el volumen no escucho nada a ver si no me equivoco el camino bien son las cuatro un poco temprano salimos un poco temprano y bajo la lluvia ok 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 tengo para anotar las cosas porque me di cuenta claro tengo no tengo un bolígrafo una lapicera y un blog de notas creo un papel para empezar a anotar directamente porque yo lo tengo memorizado así cada vez que empiezo el juego empiezo a repetir bueno necesito encontrar una linterna pipiripi ya que a por aquí es donde habíamos venido claro regresé a esta zona donde mira ahí está el cadáver está a ver si tengo por acá un revista de agricultura y tal hacer receta para ser moho y para curva ya se leyó a buenísimo no sabía que yo sabía hacer esto y una hoy acá venga y un cuenco y voy a tratar de hacer es esa tontería ya los dije botes llenar la hoja y perfecto y llenar el cuenco perfecto y ahora lo dejamos esto aquí y donde quedó el cuenco aquí aquí que puede llegar a parecer que es una pérdida de tiempo pero si llegamos con vida a los momentos complicados del juego eso nos va a salvar la vida me lo estoy inventando pero bueno ahí vamos necesito conseguir una libretita para anotar las cosas que voy a decir a continuación que son necesitamos una mochila a ver si acá habíamos ya habíamos entrado aquí en esta casa pero a ver si a ver por aquí quizá una hay una libretita sal me voy a llevar esta sal para empezar a preparar los platos cocinados súper bien una tapa aceite no no esto no vamos con que llenemos algún tarro tampoco me voy a poner en fanático a llenar todos los tarros que encuentre porque después resulta que que morimos vaya que tenemos vaya que tenemos una valla aquí esta no se puede saltar en haga lo que haga esta no no se puede saltar y esta casa que tal no se puede abrir esta ventana escucho zombies hace rato que no veo zombies así que podemos entrar aquí o no a ver aquí al baño estoy escuchando un zombi abre 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 esta casa está toda atorada atorada es cerrada ahí adelante entra 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 buscar eeeh estaba ahí afuera usa se acabó de spawnear porque yo acabo de pasar por ahí no estaba y eso está vacío no hay nada aquí la gente se piró no sé si esta casa ya entramos ese buen hombre ahí eeeh acabo de meterse me parece me llevo esto creo que agarre todo no sé que agarre esperen 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 porque está este carlos acá no que que hizo pega pero pégale no le pega no algo algo está mal algo está mal cierre la puerta porque no cargaba el golpe en serio no cargaba el golpe casi hago la tontería a ver vamos a abrirle y no tenga tenga me había olvidado de cargar el golpe y le daba simplemente al clic ahí contra la pared por asqueroso me preocupe un walkie talkie no tengo no me digas que es un gps equipar primario secundario para utilizar la radia creo que simplemente es un walkie talkie no es lo que yo creo que es estoy buscando algo de comida porque ahí me dice que necesito voy a comer unas gomitas y cajas de bengalas me traje la caja de bengalas en serio y tengo 15 15 tengo con razón algo pesaba tanto con razón algo pesaba tengo 15 15 paquetes de papas fritas y cosas que estoy llevando conmigo con razón había algo que me pesaba y no sabía que era a ver desinfeccionante me lo llevo y estas toallas estas toallas está está llena la mochila no no está llena la mochila lo agarré si las toallas las agarré sí sí es una especie de bugueo ahí que no sin ra casi hago hago todo el desastre de de menso que soy bien bien genial bueno eh hay algo aquí no esta casa no habíamos entrado o si está completamente vacía eh no lo sé pero aquí hay cadáveres y estos yo no los mate o no los recuerdo haber mate eh no no los mate porque hay hay medicamentos y el otro una bolsa de plástico sin más adelante bien bueno primer susto del del día y ahí vamos me había olvidado de cómo se golpea esto me pasa por por estar cambiando por jugar terraria porque claro terraria simplemente con el clic y mezclé mezclé los dos juegos y uff no me mordió pero de casualidad no me mordió no 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 super ok y todo todo super ok perfecto perfect bonus a ver a dónde llegamos es una pena que no no pueda jugarlo a tope de de power este juego con el zoom o con poder usar vehículos en teoría los desactive de los vehículos pero no estoy no me digas que llegue al almacén hay que encontré el almacén este es el almacén no tienen ni idea los que no conozcan no no te salgas vuelve a entrar hombre que de la emoción me salí quise cerrar la ventana acá hay de todo de todo bueno en esta caja no en esta pintura roja esto voy a empezar a pintar luego las casas y tal cuando voy a abrir esta puerta así tengo una escapatoria que bueno que bueno encendimos tengo una cortina yo voy a poner una cortinita aquí colocar en la sábana venga venga si nadie me molesta y cerrar las cortinas me tengo que apropiar de este sitio acá hay todo saco de grava semillas no sé cómo voy a hacer a ver a ver me voy a poner muy chango porque no agarra las cosas ah creo que las suelto yo las estoy soltando antes de tiempo y tal una caja de clavos buenísimo buenísimo qué hay aquí pero la cantidad de cajas que hay aquí me voy a volver súper chango súper chango a ver las cajas por lo menos un mechero que no en serio alambre bueno pues bien qué más por favor una pintura no no quiero pintura ahora hilo y una pala impacto limitado cuando se usa con una sola mano reparado nunca la pala no se rompe o nunca reparada no no entendí bien lo que leía ahí de la pala esto ya lo revisé y más ahí atrás carbón vegetal eso es lo que pesa un montón pero un cubo esto lo necesito para regar las plantas creo y tal es más me habían me había dicho el compañero chagal que está viviéndose la serie que necesito la lejía la lavandina con un cubo justamente y con esas son de vista las de atrás el martillo hay algo que ya puedo tachar de mi lista de objetos dónde está el martillo que lo vi por aquí aquí ahí está no martillo ya tenía ah ya tenía martillo hice toda la fiesta no es martillo lo que necesito no no un hacha es lo que necesito esto se puede abrir otro cubo no bueno tampoco voy a ser el fanático este depósito a este no es el depósito no este no es el depósito el depósito es como este pero es mega inmenso y ahí sí hay de todo este es el depósito pegamento esto viene bien para arreglar las cosas nada más por aquí nada más por aquí a ver este de aquí aquí tenemos mucho carbón vegetal en este pequeño depósito pero claro necesito un mapa para poder empezar a marcar las cosas en donde es que están si no una pila aquí las tenemos las pilas bien 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 esto de estar ahí amontonando pilas un palo de golf la linterna aplauso aplauso para mí que he encontrado la linterna el palo de golf de momento no vamos a estar haciendo deporte así que muy bien la linterna y le vamos aquí para ver si tiene pila la linterna esto o si está como que 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 me dices tiene tiene una linterna tiene una linterna la linterna tiene una pila ahí está está la bien algo de comida y tal bien agarrar todo pero en la mochila ahí estamos todo acá perfecto y en el inventario voy a la linterna la voy a guardar pero listo la linterna super bien la sal no se para que la llevo en la mano y los trapos de cocina y el walkie talkie hasta luego que no quiero peso encima aquí y me voy a comer algo ya que estoy que tengo diez mil paquetes de papas fritas diez mil voy a comer estos dulces y tengo dos de estos polígrafo pipiripi bien 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 muy bien a ver que hay aquí estos de aquí los mire eh no me acuerdo pintura y y nada pero este no es el depósito que yo digo es muy parecido pero es súper inmenso cuidado aquí eh hey acá puedo hacer mi oficina esta puede ser mi oficina a partir de ahora podría traer todas mis cosas a este depósito mmm 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 si supiese que tan vacío está esto bueno la voy a llenar un poquito venga venga vamos a llenar la botella y voy a aprovechar para beber un poco recuerden que no no me está dando sed si no estaría dándome sed a cada rato eh no me está dando sed no tengo no más no estoy pensando que tal si nos mudamos aquí no es el lugar ah no hay cama no hay cama cuidado cuidado eh 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 que no tengo eh equipar en primaria eh no tenía no tenía nada agarrado son las nueve de la mañana y bien pero no no sé dónde está este lugar dónde está este yo sé que nuestra casa está estilo aquí hacia la derecha eh hacia hacia ahí hacia ahí todo derecho o o más para este por ahí no no lo sé bien no lo sé eh en serio no es el depósito si es el depósito este lugar esta puerta es el mismo hola ah esa es la puerta que yo dejé abierta perfecto la voy a dejar la voy a dejar cerrada la voy a dejar cerrada esto debe ser unos ¿ese es el depósito? unos depósitos así en plural este de me parece que este es el depósito ahora sí cuidado aquí no veo a nadie ¿esa es una puerta? hola ahora sí estoy en el depósito ahí este es el depósito bien bien estamos en el depósito ahora acá hay acá hay de todo para empezar una pila que me la quiero y me la pongo yo la mochila la mochila yo la pila hasta luego bye eh cartuchos de escopeta de momento no tengo ni siquiera escopeta pero bueno sé que en el depósito un mechero no 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 vamos 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 a hacer así que es más rápido paquete de semillas de brócoli tablones por favor una sierra necesito sé que los objetos que necesito también son un poco pesados en caso de que los quiera llevar la pala de jardinería nosotros ya teníamos una pala de jardinería así que y con el balde tablones aquí no hay nadie ¿no? hola un solo zombie creo que van tres capítulos paquete de semillas de brócoli eh que está llena la mochila ah está llena la mochila por eso no no está pudiendo agarrar cosas perfecto voy a tener que seleccionar que es lo que quiero llevarme este tampoco este tampoco es el depósito alambre este no es el depósito es sumamente inmenso el depósito y hay todas cajas de estas de estas de madera eh 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 la barreta si no me acuerdo para qué otra linterna que con una con una ya no ya estamos ya estamos con una ahora van a empezar a aparecer todos los objetos la palanqueta pero pesa un montón pesa un montón no sé si con la palanqueta podremos hacer alguna cosa loca para qué sirve no me explica para qué simplemente es un arma no lo sé no lo sé estas estanterías están interesantes esta pila a ver si me la deja guardar ahí no no y las pilas que tengo aquí las voy a mover todas a un mismo lugar aquí estas las voy a mover todas a esta ahí está una por una nueve pilas bien tengo que guardar las pilas no sé para qué salgo a pasear con las pilas ahí perfecto nada eh había algo ahí ya lo vi alambre bien alambre supongo que podremos hacer cercas no sé si alambres de púas como tal pero uff caja de clavos esto viene súper bien creo que en la mochila yo tenía ahí está se sumó alambre por aquí mmm de todo de clavos super bien ya no me entran los objetos les cuento así que así que bien otra vez yo creo que deber cable eléctrico esto va a venir para cuando empecemos a armar chucherías no sé qué son las chucherías aguja esto es por si me me corto así ahora ya me puedo creo que ya teníamos igual desde el hospital una aguja y tal pero eh viene bien este pequeño almacén clavos ya no me entran ahí está los pude guardar y esto también otra linterna más clavos bien 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 yo no tengo problema pero bueno linternas hay de sobra aquí agarramos todo me voy a llevar todo perdón que esté aquí agarrando cosas pero a eso vinimos una radio bueno ya la voy a dejar ahí una caja de clavos bien no donde yo tenía clavos así se juntan con los demás y en cuanto a la radio vamos a poner en el piso súper rápido y quitarle la pila otro martillo otro martillo que me lo voy a llevar el martillo porque los martillos vienen súper bien y después seguro se me colocar el objeto vamos a colocarlo ahí en el medio y le quitamos la pila ni bien exacto opciones aquí venga listo solamente para eso y que más por aquí ya terminamos más clavos bien 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 porque después para construir cosas los clavos son esenciales más clavos bueno venga y otra radio y vamos a hacer lo mismo ahí puse los clavos aquí por qué ahí estamos creo que los guardé no venga aquí ahí tienen que estar ahí está y a ver si puedo poner el martillo también ahí bien y tú en el piso ahí perfecto y simplemente opciones y tal bien me quedo con tu pila aquí no sé bien qué qué es lo que podemos hacer con todos estos asuntos eléctricos luego pero ya lo averiguaremos bien hemos limpiado esta tienda y acá veo que quedan objetos y tal ah y en una parte yo vi si no me equivoco con un cuchillo puedo desarmar una caja y y llevármela a la caja como tal como tal para una taza vacía no ya nos hicimos un té para qué semilla de arándano súper bien aquí nada súper bien aquí qué tal nada por aquí ojo acá esta puerta no me gusta nada muy bien simplemente un acceso acá para este lado todo estamos desvalijando todo ya estoy aprovechando que no hay cuidado que no hay zombies un pañuelo bien parece una tontería pero los pañuelos ahí está la famosa lavandina que decía yo antes voy a tomar un poquito de agua aquí la basura sabanas ya me la llevo aquí qué fue lo que hice hice algo mal ahí está tranquilizantes en la basura quién tiró tranquilizantes en la basura maquinita de afeitar un espejo no vamos por aquí cuidado no me estoy cruzando no no salvo a ese buen hombre que le dimos lo suyo no nos estamos encontrando con nadie estas pilas ya no dónde puse todas las pilas en esa mochila bien y estoy acercándome a mi límite de peso pero estoy bien y este no era el depósito eso también voy a desbloquear las puertas me hace cara saca el hombre ahí se le fue la cara ah porque pensó que nos íbamos a quedar ahí bueno bueno no tengo idea dónde estoy yo creo que lo voy a dejar por acá el capítulo porque tengo que volver a casa voy a investigar simplemente un poquito más para este lado con calma siempre hay que tratar de dar esas vueltitas porque recuerden que no es que los zombies aparecen así de la nada sino que el nuestro oscar redondo solo ve lo que está en su campo de visión por ejemplo esto que está oscuro no es que está oscuro porque es un fallo sino porque él está mirando para allá y no está dentro de esa habitación y entonces no puede ver lo que hay ahí dentro normal genial y me parece muy bien muy bien y aquí no quiero pasar por estos árboles voy a tratar de ir como en dirección a nuestra casa que supongo hablando acá qué tal señora disculpe estoy algo desorientado tenga me di vuelta le pego al revés ahí hasta luego un saludo señora qué tal mis zapatos mis zapatos están sucios vamos a hacer un cambio de zapatos le parece señora yo le dejo esos y yo me llevo los un par de zapatos de señora creo que se me va a dificultar un poco el asunto de correr ojo las señoras también usan zapatillas usan calzado calzado que sirva para una supervivencia zombie pero me daba me dio la sensación de que esa señora tenía tacos así que ahora voy con tacos esto que la cantidad de clavos que estoy llevándome tengo un energizante qué puedo comer acá un cacahuate venga nos curó algo simplemente nos curó nos quito ahí estas dos pilas están mal ubicadas acá en otra mochila tengo más comida y me voy a comer unos dulces bien 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 ojo que no este lugar este será estoy un poco enloquecido con encontrar el depósito porque debo estar en zona de fábricas o por el estilo este tiene pinta de ser un depósito cuidado cuidado aquí eh que hay una maquinola loca esas maquinolas creo que hay un una gaseosa y una bebida energizante tenga venga me la llevo esta ya no en esta otra ahí está me la llevo esto tiene pinta pinta de depósito no este es el clásico estos garage que no no se siguen acá en argentina habrá de estos garage la verdad no lo sé eh que uno va y y deja cosas y alquila como como el garage la verdad no no me estoy cruzando por con zombies señora y es una es una de las corredoras eh ay hasta luego eh que tenía maquillaje pendientes bien tenía algunas cositas como puedo entrar aquí si tendría ese martillo que yo digo que es a la a la a la dema a la dema no me sé el nombre es un depósito pero es una oficina más bien esto no no tiene pinta de oficina y escucho un zombie escuché pum pum que está golpeando ahí alguien para este lado bueno claro no me estoy cruzando eso estaba diciendo con zombies porque nosotros vivimos en la otra punta de la ciudad fuera de la ciudad en una como se dice una urbanización así muy tranquilita un barrio un barrio así este es el depósito cuantas veces lo dije cuantas veces cuantas veces lo dije no esto no es un depósito o si no esto tiene pinta de tu 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 la ventana esta quizá esto es una ventana esto es una ventana no esto no es una ventana como entro acá bueno por eso no me estoy cruzando con zombies eh por eso y además recuerden que no lo puse en la opción mega asesina pero lo puse en la misma opción que que tuvimos en la en la en el otro comienzo fallido ahí con que morimos ni viene a empezar hola que tal y ya me habían mordido la chowlar me habían mordido me habían enfermado acá acá hay una puerta a ver ándale ándale y esto si es un depósito que es este lugar no prende la luz voy a hacer una cosa me voy a quedar acá en este depósito porque acá voy a encontrar y aparte no no tengo lugar no 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 vamos a echarle un vistazo a ver a ver venga venga hola que es este lugar este lugar hola hola algún zombie haciendo de las suyas ahí no 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 sabía que se podía abrir la no en serio del inodoro acá no estoy si si tiene la mochila ahí detrás del inodoro me quedé ahí pensando ábrete nada ábrete estilo película película de terror que está ahí escondido el zombie agachado ahí para que vamos por aquí cuidado aquí no hay nadie hola cucu va a salir un zombie me voy a pegar un julepe por aquí este lugar no tengo idea que es hola está completamente vacío este sitio no esto no pude interactuar por aquí hola no hay nadie ee 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 si me dejó interactuar con estos escritorios aquí está lo que yo quería miren un bolígrafo no no tengo lugar en serio no tengo lugar no tengo lugar y bolígrafo yo sé que tengo uno por ahí pero me voy a agarrar este y este a ver si lo puedo guardar en la mochila no no este no lo puedo guardar en ningún lado ya muy pesado así bien 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 ese es pesado eh ese es pesado y lo que yo quiero voy a cerrar esta puertita un minuto me voy a quedar aquí eh ya me voy a quedar aquí eh voy a trabar la puerta no voy a trabar nada ah aquí tengo un microondas miren me puedo cocinar algo y tal esperen que voy a voy a revivir una una revistita vamos a leer una revistita antes vamos a leerla y simplemente desaparece simplemente para que nos da otro bolígrafo los puedo usar como arma los bolígrafos yo vi en una película y creo y es real se ponen en la mano y se usan en el cuello y tal y son súper asesinos los bolígrafos no sé que estoy hablando necesito esta hoja de papel y voy a escribir una nota que es la siguiente la siguiente es necesito una mochila una mochila necesito linterna ya tengo necesito un hacha necesito una una sierra siempre tengo la duda si es con ese destornillador destornillador es mi lista de compra y mapas es mi lista de compras y una tienda tienda de campaña se llama que necesito las varillas y una cosa muy compleja y ok es mi lista mi lista de nota y como hago para mirarla ahora si la quiero leer que le pongo escribir y ahí se me abre y le pongo y acá y acá vamos a ponerle lista de compras lista de compras ahí está esa es mi lista de compras necesito no importa me hace ilusión eso es todo lo que necesito conseguir aquí conseguir aquí y vamos súper bien así que lo dejo por aquí y ya en el próximo capítulo igual tengo algo todavía de lugar espérenme que tengo algo de lugar me voy a llenar lo que me falta acá de puro glotón barajas ojo ojo que a veces el tipo se me pone un poco aburrido y un lápiz habrá alguna diferencia entre un bolígrafo y un lápiz lo averiguaremos en el próximo capítulo porque por ahí con el lápiz se puede dibujar en el mapa y con el bolígrafo no o al revés yo aquí vi algo ah ¿dónde está ese objeto? aquí ah pero es de juguete este este es de juguete y servirá para algo bueno venga lo voy a agarrar y cualquier cosa es lo primero que tiro un vueltito aquí de juguete no no creo que sirva para nada para nada esperen que quiero investigar este lugar porque como todavía tengo lugar en el peso ¿puedo hacer una llamada? ¿puedo desmontarlo? ¿what? no pero no tengo herramientas carpintería pisos de madera eso es lo que tenemos que empezar a ver para hacer el refugio luego sí 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 porque después vienen los zombies me tiran las puertas abajo empiezan a entrar por cualquier parte entonces hay que hacer como unas barricadas locas voy a beber y ya ya lo dejo a ver este tacho lo puedo ver este tacho sí no sabía por aquí sigo sin encontrar a nadie ningún zombie un cuerno vacío ahí no buenísimo la famosa radio aquí que vamos a agarrar y luego a soltar aquí ¿dónde estás? aquí vamos a colocar esto aquí aquí no más me dice que estoy ya estoy cargado pero ahora al dejar esto me vuelvo a descargar bien robándome las pilas así se podría llamar la serie ¿no? el robador de pilas creo que había una ¿cómo se llama? la ladrona la ladrona de libros algo así una película pero no la vi me parece un poco un poco eh shu ¿no? sí no sé cómo decirlo ¿no? esa clase de películas que uno dice por más que sea súper trágica y tal vitaminas que no tiene nada que ver con que sea trágica para que sea una buena película pero pero bolsa de basura no gracias y creo que ya ya hemos revisado todo aquí bueno si le erro a la salida un poco difícil dejamos un poquito y para este lado me faltó echar un vistazo que hay más oficinas aquí hola ¿qué tal? cigarrillos sí no no es un fumador ya lo he dicho que no el personaje mío aquí no no es Oscar Redondo bolígrafo azul aaaa y será que puedo puedo hacer anotaciones con un bolígrafo rojo con un aaaa sasara sare pipiripi en los mapas después seguro puedo dibujar estilo con marcar con azul no sé algo y marcar con rojo otra cosa habrá algo en el microondas y tal no quiero terminar de revisar esto hola ¿qué tal? y no hay nadie no escucho no escucho ruidos no, ciérrate ciérrate tú otro lápiz ya, ya lápiz es la verdad ya, 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 ya salimos de aquí se me está haciendo súper largo el capítulo seguramente pero me gusta mucho ese juego ¿qué puedo decir? ¿qué puedo para este lado? ¿para este lado qué hay? no, aquí hay una pared pero hay unas habitaciones aquí esta, esto me falta revisar hola no, y acá se han ido todos claro, es un lugar abandonado es la típica zona abandonada bueno, ahora sí, lo dejamos acá y en el capítulo estoy casi sobre mi peso así que ya no puedo igual juntar nada más me voy a quedar por aquí en este pasillo y nos vemos en la próxima recuerden, no se olviden de salir a pasear con su perro imaginario lleven un bat con pinchos y busquen bolígrafos y lápices de colores hasta luego, bye no, ya & no, ya no nada Gracias por ver el video.